Bienvenidos a este episodio tan particular y tan especial de Abrohilo. Vamos a hablar de la población migrante en Bogotá, a propósito del Día Mundial del Refugiado. ¡Agua, casa, fuga! ¡Wow! ¡Pregunta, pregunta! En Teleantioca Go conectamos historias, miradas y corazones latiendo al mismo ritmo. ¿Quieren que terminemos el programa acá? Por favor, gracias. ¡A eso fue! ¡Y ahora qué! ¡A eso fue!